Una prueba más de que el hombre llegó a la luna. Fíjense, esto es un vídeo de la llegada del Apolo 11 a la luna. Era tan malo el conocimiento de la superficie lunar en el momento de las Apolo, que automáticamente la computadora de a bordo estaba llevando al Apolo, al módulo de descenso, le estaba llevando a un lugar con cráteres y rocas gigantes. Neil Armstrong se dio cuenta, tomó el mando y voló por encima del cráter, aterrizó unos metros más allá. Pero fíjense que ese era el nivel de desconocimiento que había de la superficie de la luna. Realmente un cráter bastante grande, no se sabía. Y fíjense este vídeo, es un vídeo, el vídeo automático del descenso del Apolo, empatado con mapas actuales de la superficie de la luna. Fíjense que coincide exactamente cráter por cráter. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente descendimos en la luna. Si no, sería imposible tener una imagen de la superficie que era absolutamente desconocida en 1969. Los dejo disfrutando el vídeo. Des comprá buenas partes. Los dejo disfrutarás. Los dejo disfruta los detalles escom100 con美alahhónobos de 0.5%, 100,5%, 45%. La ¡Gracias! ¡Gracias por ver!